qué pasa chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi cocina en el vídeo y vamos a ver la receta de unas tortitas que me hago yo todos los días para desayunar y son muy sencillas y muy rápido de hacer sólo necesitamos un huevo avena y claras de huevo así que vamos a verlo el fuego y lo ponemos a tope para después bajarlo pero lo primero a tope un poco de aceite y con un trozo de papel lo vamos a quitar así dejamos simplemente una pequeña capa y vamos con los ingredientes ah el huevo en mi caso yo utilizo 80 gramos de avena y las claras de huevo que en mi caso yo utilizo 180 claras de huevo las claras de huevo siempre pues si utilizamos 80 gramos de avena pues 180 de huevo sabes más o menos o en la misma cantidad más 100.000 litros más vale ahora ahora bajamos el fuego a un poco menos de la mitad el fuego muy importante bajarlo porque si no se te van a llamar como ingrediente especial podemos añadir extracto de vainilla para darle un poquillo de sabor muy bueno brutal yo he hecho aquí una cucharadita pues nada y a batir 2.000 años más tarde y ahora ya dependiendo del grosor pues echáis más o menos cantidad vamos a mí más o menos me gustan finitas entonces lo repartimos ahí y nada veis que ya el fuego está al 4 y es un momento eh se hacen súper súper rápido porque es una forma diferente de comer la avena hacer un porridge pues te lo puedes hacer también pero ya te digo yo que te lleva más tiempo que hacer de las tortitas mira hasta hasta se me ha pasado un poquillo sabes se hace enseguida esto una mira como queda el truco a ir despegándola ahí 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 Y ya está. 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 Y ya está.